Adiós, querido amigo, donde quiera que estés, algún día nos reuniremos. Cuando un amigo se va, duele mucho su partida. Nos cuesta mucho aceptar, que ya pasó a mejor vida. Cuando un amigo se va, duele mucho en el alma. Nos hace mucho sufrir, nos hace mucho llorar. Y no se encuentra la calma. Vuela muy alto, mi amigo. Vuela muy alto hasta el cielo. Porque allá te espera Dios, con alegría y consuelo. Con mucha tristeza te digo, vuela, vuela alto, amigo mío. Cuando un amigo se va, queda un dolor muy profundo. Tristezas da recordar, lo que vivió en este mundo. Cuando un amigo se va, para muchos uno menos. Nadie se conformará, solo al ponerse a pensar. Que nunca más lo tendremos. Vuela muy alto, mi amigo. Vuela muy alto hasta el cielo. Que allá te espera Dios, con alegría y consuelo. Adiós, 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 amigo.